¿Qué pasa Nakama? Soy el Pelao con Barba y esta vez les traigo la segunda parte tan esperada de la Ribery. Como se acordarán y si no se acuerdan, arriba les aparecerá la tarjetita para que vean el primer video de esta serie. Y en la primera parte de esta nueva teoría con Barba, hablamos de qué es la Ribery, teorizamos de qué nuevos países y reinos serán invitados y qué temas tratarán. Y al final del video comenzamos a teorizar de lo que sucederá cuando se pida la abolición del sistema Chichibukai por un almirante de la marina, Icho Fujitora. Esta resolución que tomó Fujitora de pedir esto será apoyada por varios reinos, pero será todo interrumpido cuando el Gorosei tome la palabra. Y este grupo de ancianos, verdaderos gobernantes del mundo de One Piece, contestarán de manera negativa al requerimiento de Fujitora. Aprovecharán de que hay dos Chichibukai presentes, Boa Hancock y Mihawk, reyes de sus propios reinos, para decir que el sistema funciona. Además de ratificar los puestos de estos como parte de los siete guerreros del mar. Como también nos dirán los nuevos integrantes de este grupo de piratas asociados al gobierno mundial. Porque hay que recordar que de los siete Chichibukais ya no pertenecen como miembros los siguientes personajes. Doflamingo por haber sido derrotado por Luffy y Lowe. Y Lowe por hacer alianza con Luffy. Y solo nos quedarían entonces como Chichibukais, Boa, Mihawk, Buggy, Weeble y Kuma. Por ende necesitamos otros piratas que reemplacen a estos. Y el Gorosei para ello nombrará a los siguientes. Y aquí quiero teorizar un poco más. Y diré lo siguiente. Se nos abren muchas posibilidades para estos dos puestos. Pero para mí es solo la siguiente. Dos personajes ya conocidos. No creo en el resto de posibilidades tales como un personaje nuevo. Porque eso podría alargar aún más One Piece. Además de dar trabajo extra innecesario a Oda. Y ya lo hizo con el autoproclamado hijo de Chirohige. Así que concentrémonos solo en esa posibilidad. Dos personajes ya conocidos. Sabiendo esto, demos un salto al barco de quienes pueden ser estos dos nuevos Chichibukais. Mis primeros candidatos. Y quienes al ser mencionados por el Gorosei. Sabremos que les pasó luego de su enfrentamiento con Kaido. Son Killer y Hawkins. Ambos piratas podrían haber logrado escapar de las garras de Kaido. Ahora también puede que solo uno de ellos sea un miembro nuevo de los Chichibukais. Y de los dos, creo que Killer sería este. Ya que se haría cargo de la tripulación de Kid. Quien se encuentra capturado por Kaido. Además de ser un Supernova. Y ser al único que no le conocemos sus verdaderas habilidades y fuerza. Además, conoceremos que sucedió con Hawkins, Apu y Kid. Aunque de estos dos últimos ya sabemos en qué están. En esta segunda parte de posibles candidatos, presentaré varias alternativas. Y para eso, tomaré mi teoría de las cartas del Film Gold. Revisando aquel video para esta teoría, me pregunté. Oye, Verbon. ¿Y en estas cartas saldrán los nuevos Chichibukais? Pues bien, veámoslo. Primero, encontremos si están los 5 Guerreros del Mar. Que sabemos que son miembros de este grupo de piratas. Primero vemos a Buggy, con el 8 de diamantes. Luego a Kuma, con el 2 de trébol. Luego vemos a Weevil, con el 7 de trébol. Después a la bellísima Hancock, con la cuina de corazones. Y al final, a Dracul Mihawk, con la J de picas. Así que vamos bien, aparecen los 5 Chichibukais. Luego de esto, busqué un patrón. Y... no lo encontré. Así que me fui a lo básico. ¿Qué otros personajes en estas cartas pueden ser los nuevos Chichibukais? Y de aquí encontré a los siguientes. La primera en parecerme una posible alternativa es Jaguar Livoni. Quien fue capturada por Akainu, luego de que esta fuera derrotada por Barba Negra. Pero esto se cae cuando la volvemos a ver en el manga 700 y el manga 793. Cuando se encontraba Endres Rosa caminando muy muy libre. Y Oda no nos indica que fuese Chichibukais. Así que ella puede tener otra relevancia enorme. Ejemplo, que llegue con Charlotte Lola a World Cake y sepamos qué relación tiene con Big Mom. Debido a su gran parecido. ¿Será la hermana? Cumpliéndose la teoría de Gullibaba. ¿O será la misteriosa Madre Carmel? Aunque por sus gustos, las pizzas margaritas no creo que lo sea. O bien, ahora que no tiene tripulación, puede unirse como aliada a los Mugiwaras. Aliada, no Nakama. Y luego se unirá a otra tripulación que conoceremos pronto. O tal vez se quede en algún país o reino que apoye a Luffy y los sombreros de paja. El otro posible candidato que encontré en las cartas del film Gold y que tiene bastantes posibilidades de ser un nuevo Chichibukai es Urouge. A quien vemos cuidando de sus heridas en una de las islas del cielo luego de su batalla contra Cracker. Presencia el intento de suicidio de Kaido. Y según este barbón, luego de rezar por él, baja a la tierra a saber si Kaido murió. Y lo ve enfrentándose a Basil Hawkins, Apu, Killer y Kid. Al darse cuenta de la diferencia de poder que tienen en relación a un Yonko. Este se une a la marina con tal de tener protección a lo que le podría pasar a él y su banda por haber tratado de enfrentarse a Big Mom. Por último, haré una mención especial al 6 de diamantes. Enel. Quien yo no creo que aparezca en la serie nuevamente. Sino que tendrá una película exclusiva para su nueva venida y su enfrentamiento con Luffy. Pero que opinan ustedes de que este vuelva y como Chichibukai? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y quien yo más creo, Karibu. Este logrará escapar de las manos de X-Drake, logrando así no ser capturado por Kaido. Al saber ahora que tendrá como enemigo a un Yonko, al igual que Orouge, se acercará a la marina a solicitar protección. Pero la marina sabe lo débil que es este. Por ende, lo rechaza para el puesto. Pero Karibu, a cambio de ser Chichibukai, les dará una gran información. Y esta información es que Chirahoshi es la arma ancestral Poseidón. Y contará todo lo sucedido entre el reino de Ryugu y los Mugiwaras, haciendo que la marina lo acepte como nuevo Chichibukai y considere al reino de los Gyojin como aliados de los Sombreros de Paja. En la tercera parte de la Ribery, tal como mencioné al terminar esta, tomarán gran importancia en la conversación Luffy y los Mugiwaras. Así que sabremos qué pasará con estos y qué decisión se tomará sobre ellos. Así que mantente atento al nuevo video para saber qué sucederá. Eso es todo Barbones y Pelones. No se te olvide de dejarme tu like para más videos y tu comentario. Además, si no eres parte de esta comunidad, suscríbete y sígueme en redes sociales. Y aquí se despide el pelao con barba.